No tiene en sí como una meta fija, sino que la prosperidad es avance y avance y avance. Recuerden que el camino de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento. O sea, va en prosperidad, va cada día mejor, dice, hasta que el día es perfecto. Amén. Amén. O sea, que el camino nuestro debe ser un camino de prosperidad. La vida nuestra tiene que ser una vida próspera. Los hijos de Dios, la gente de Dios, está llamada a ser gente que va en aumento. Amén. Que va creciendo, que va mejorando. Pero estas cosas, hermanos, a veces las oímos y en algunos casos, por circunstancias de la vida que hemos sido golpeados o hemos sido...